Ay, hola mamor, hola mamita, ¿cómo estás? Ay, mía, mía por Dios, mía, 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 te gusta estar ahí en la mitad, ¿cierto? A ver, ahí donde estoy, córrase mía, hola mujeres, llegó la mujer del futuro. Bueno, mujeres, hoy vamos a trabajar en este reto de 45 días, día número 28, y tengo 15 preguntas para conocerte mejor y ubicarnos dentro de ese contexto que habíamos hablado de a qué generación nosotras encajamos, en qué generación encajamos, cómo conocernos mejor, para poder tener, digamos, resultados y ser unas mujeres productivas. Bueno, vamos a trabajar con estas 15 preguntas, te las voy a leer, y obviamente vamos a trabajar estas preguntas durante la semana. Entonces, ya sabes que para, vamos a planear, estamos en el mes de septiembre, entonces tenemos el mes de septiembre, esta es la semana del 27 de septiembre, y durante esta semana vamos a enfocarnos en trabajar esas 15 preguntas. Entonces, hola, ¿cómo estás? Sí, ya estamos en vivo, por aquí me están preguntando que si estamos en vivo. Sí, mujeres, ya estamos en vivo, les voy a dictar esas 15 preguntas para que ustedes puedan trabajarlas también durante esta semana, y podamos planear, porque realmente, mujeres, la clave, la clave está en planear, si nosotros no hacemos una planeación de las cosas que nosotros queremos, es muy difícil lograr las cosas. Entonces, aprender a conocernos, aprender a saber en qué contexto nosotras estamos, y vamos a trabajar dentro del Mastermind, vamos a trabajar lo que es la planeación y la autodisciplina, que son claves para nosotros poder lograr lo que queremos. Entonces, vamos a ver, autodisciplina, autodisciplina, y la planeación son claves para el logro de nuestras metas, y por eso es necesario que nosotros tengamos estas 15 preguntas para conocernos mejor. Bueno, ya les voy a dictar estas 15 preguntas. Estas 15 preguntas son, lista de preguntas para la mujer madura del futuro. Las 15 preguntas para conocerte mejor son, primero, fecha de nacimiento. Segundo, ¿qué eventos han marcado tu vida? Tercero, ¿cuál es el estilo de comunicación que utilizas? Cuarto, ¿cuál es la tecnología clave que usas? Quinto, ¿cuáles son tus pasatiempos? Sexto, ¿cuál es tu héroe favorito? Séptimo, ¿quiénes son tus competidores? Ocho, ¿qué música te gusta? Nueve, ¿cómo te transportas? ¿Cómo te transportas? Transportas. ¿En qué gastas el dinero? Esa es la número 11. ¿En qué gastas el dinero? ¿Cuál es la red social que más usas? La 13, ¿cuál es el peor de tus miedos? La 14, ¿qué se preguntan? ¿Cuál es tu, digamos, cuál es tu mayor pregunta? ¿Qué es lo que más te preguntas? ¿Qué es lo que más te preguntas? Esa es una pregunta que me parece interesante. Obviamente, cada una la vamos a trabajar durante la semana. Y la pregunta número 15 es, ¿cómo te muestras en el trabajo? ¿Cómo te muestras? ¿Cómo te muestras en el trabajo? Perfecto. No, ese no es así. Qué pena. Qué pena, pero no es así. Ok, entonces ya tenemos estas 15 preguntas para nosotras conocernos mejor y esas 15 preguntas las vamos a adicionar dentro de ese cuadro que estábamos haciendo, que hemos ido haciendo y donde vamos a ir implementando esas preguntas. Entonces, yo que te sugiero que tengas la hoja en blanco y que empieces a trabajar cada pregunta en particular y luego la vas y la colocas en el cuadro para que cuando tú veas en una hoja va a haber como una radiografía de lo que tú eres. Y entonces ya te ubicas, es como yo hoy veía como un rompecabezas, un rompecabezas es como algo así. Esta es una parte del rompecabezas, tú eres una parte del rompecabezas donde hay otra que tiene esta otra parte, donde hay otra que tiene esta otra parte, donde hay otra que tiene esta parte. Entonces, ¿en qué parte del rompecabezas me ubico? Cuando tú ya te conoces mejor, cuando ya tienes establecido cuáles son tus habilidades, cuáles son los eventos que marcaron tu vida, cuál es el estilo de comunicación que utilizas, cuál es la tecnología clave que usas, cuáles son tus pasatiempos, cuál es tu héroe favorito, quiénes son tus marcas, tus competidores, qué música te gusta, cómo te transportas, dónde viven, en qué gastas tu dinero, cuál es la red social que más usas, qué es lo que más te cuestionas, qué es lo que más te preguntas y cómo te muestras en el trabajo. Entonces, tú ya tienes una radiografía tuya y vas a ser parte de un puzzle, de un rompecabezas y vamos a poder encajar mejor dentro de tanta diversidad de generaciones que existen en el momento. Por aquí me preguntan, Marímela, ¿nos puedes hacer un ejercicio de cada pregunta para que nosotras la vamos trabajando y poder tener algo definido? Listo, venga, vamos a hacer. Vamos a tomar, ya hicimos la primera pregunta y la primera pregunta era, ¿a qué generación perteneces? Entonces, entonces, la generación de 1900, esperen un momentito que aquí la teníamos, la generación de, ¿a qué generación perteneces? Entonces, nosotros habíamos colocado, hecho este cuadrito, vamos a ver si, si puedo publicar, ¿publica un sticker? No, no me deja, no me deja publicar. Bueno, le voy a poner un descargable acá, de esos cuadros, le voy a poner un descargable. Pero, digamos que en la generación, Con la fecha de nacimiento, yo soy generación X, que nací en 1965 a 1976, o sea, en ese, en ese, te voy a colocar para que lo descargues, ahí, yo ya sé que soy generación X. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos vamos a hacer para poder llenar ese, ese cuadro? ¿Qué eventos han marcado tu vida? Entonces, vamos a poner aquí, ¿qué eventos? Vamos a ver. Yo lo voy a ir haciendo, ¿qué eventos ¿Qué eventos han marcado tu vida? Entonces, como vamos a poner un ejemplo, vamos a poner un ejemplo, entonces, denme un segundo que vamos a trabajar con un ejemplo. Ok. Por ejemplo, ¿qué eventos han marcado tu vida? Por decir, en el, en el, en mi, en mi vida, han marcado mi, mi, mi vida. El evento que ha marcado mi vida puede ser cuando era niña, por ejemplo, ¿qué pasó cuando eras niña? ¿Qué te afecta? O eventos que han marcado mi vida. Un ejemplo, la muerte de mi madre. Para otros, cuando salió el primer ordenador. O, por ejemplo, cuando hubo la cuarentena. O cuando, ¿cómo es que se llama? Cuando hubo la gran depresión, la gran depresión, gran depresión. Cuando, o sea, ¿qué eventos han sido difíciles? ¿Cuándo murió tu hermano? ¿Cuándo murió tu hermana? ¿Cuándo murió alguien? ¿Cuándo hubo la, la, la gran, digamos, caída? O sea, hubo eventos en tu vida que marcaron de alguna manera tu historia. Por ejemplo, la guerra mundial es un evento que puede marcar tu vida. A nosotros no nos tocó, pero la segunda guerra mundial le tocó a los nacidos en 1923 a 1945. Esas personas fueron marcadas, entonces, marcadas por guerras. Por ejemplo, nosotros en este 2020 fuimos marcados por esta enfermedad. Por esta pandemia. Porque hubo un cambio en la, en la forma de trabajar, porque, en fin, o sea, cada uno tiene eventos que lo han marcado en la vida. Otro evento que marca en tu vida, por decir, todo lo que son actualizaciones, como por ejemplo, ir a la luna. En el caso de las generaciones de 1946 a 1964, el evento de ir a la luna, el evento de la nueva tecnología de la radio, por ejemplo, marcaron la vida de algunas personas, entonces, ¿qué eventos han marcado tu vida de acuerdo a tu generación, de acuerdo a tu historia, de acuerdo a tu contexto? Otro, otro ejemplo. Bueno, entonces vamos en, en llegada a la luna. Que, por ejemplo, nuevas tecnologías. En el caso de los que nacieron en 1946 a 1964, la nueva tecnología fue la radio. Pero fíjense, muchachas, que hoy hay otros eventos que marcan esta diferencia y, por ejemplo, hoy ya es las redes sociales, ¿sí? Entonces, cada evento que va sucediendo en la vida va marcando nuestras, yo veo que ahora la gente joven usa las redes sociales de TikTok, por ejemplo, pero yo no uso esa red, entonces esos eventos, esas redes sociales, esas guerras, esos, ah, mira, por ejemplo, acá me escriben, la guerra de Irak te impactó, entonces yo te preguntaría, ¿de qué año eres? De 1981, de 1980, ok, de 1981, la guerra de Irak, ¿en qué año fue? Ok, entonces si ves como diferentes eventos han marcado tu vida y de acuerdo a ese contexto, tú tienes una forma de reaccionar, tú tienes una forma de actuar y eso hace que cada vez haya más distanciamiento en una misma sociedad, cada vez hay un más distanciamiento porque todos nosotros tenemos que saber en qué contexto estamos, qué eventos marcaron mi vida y podemos realmente conocernos y lo que queremos es tener una hoja de vida. Cada una de ustedes al final del reto debería de tener una hoja de vida como una ficha donde está la lista de las preguntas, a qué tipo de generación perteneces y cuál es tu respuesta. Entonces yo voy a, por ejemplo, ¿qué eventos han marcado, qué eventos han marcado mi vida? A mí me marcó la aparición del internet, aparición del internet. Eso, esos eventos marcaron mi vida. Marcó, ¿qué más marcó, qué más marcó mi vida? La gran depresión, la gran depresión del 2008. ¿Qué otro evento ha marcado tu vida? La muerte de mi madre. Cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué eventos han marcado tu vida? Puede ser desde una guerra, desde una guerra hasta ir a la luna o la creación de nuevas redes sociales o la aparición del internet o la aparición de cualquier evento que a ti realmente te haya afectado. Entonces, en el caso mío, te pongo mi ejemplo para que tú puedas también escribir el tuyo es, en cuanto a las guerras, a mí me ha afectado la depresión del 2008, que fue una depresión que hubo aquí en Estados Unidos, donde cayó la bolsa de valores, donde cayeron los precios de las casas y eso marcó mi vida. En cuanto al internet, marcó mi vida la llegada del internet y el estar involucrada en estas nuevas redes sociales. También las redes sociales han hecho un antes y un después. Y la crisis económica mundial también ha sido otro evento que ha afectado mi vida, más este evento de la pandemia del coronavirus, porque pues vi tantas muertes de cerca, me afectó tanto el estar encerrada en una cuarentena que también afectó mi vida. Entonces, mira que vamos teniendo como una especie de, ¿cómo se dice eso? Cuando radiografía y vamos conociéndonos un poco más. Bueno, entonces después de estas 15 preguntas, lo que vamos a hacer es que durante esta semana vamos a trabajar pregunta por pregunta. Hoy ya trabajamos una pregunta que es, ¿qué eventos han marcado tu vida? Y te di varios ejemplos para que tú puedas ubicarte en cuáles son los eventos que han marcado tu vida. Mañana nos vemos y dentro del blog le voy a poner, te voy a poner el descargable para que visites el blog después de ver el video, para que descargable de cómo saber a qué generación perteneces para que tengas ese descargable. Bueno, mujeres, nos vemos mañana a las 11.11 hora New York en este reto de 45 días. Chao.